Buenos días, soy Emanuel Curtogracia, propietario del criadero de Presas Canarios Iremacurto-Kennels, Tenerife, España. Morfología funcional, este es el tema hoy. Los perros de exposición en las razas en general se tiene en cuenta pues el prototipo racial, o sea que se ajuste al estándar, el perro de la raza que sea los hacen caminar, luego trotar, posarlos y ahí está todo. Recuerdo que Antonio Cabeza Salvamonte me decía hace muchos años que la labor del buen Hadler, del buen presentador de perros está en lograr destacar las cualidades del perro y disimular, posándolo, las manos, los posteriores, plantándolo, disimular los defectos del animal. Entonces, en eso se basan las exposiciones caninas, los shows, como dicen los de habla inglesa. Desde mi punto de vista, pues, ya lo he venido diciendo, eso lo que hace es perjudicarle a las razas, a todas, sin excepción. Yo me he concentrado, y me he centrado, perdón, siempre en la morfología funcional. Que el perro tenga buenos aplomos, que tenga una buena grupa, voy a empezar, no por la cabeza, sino una buena grupa, porque se suelen ver perros de presa y otros tipos de molosos, con las grupas cortas. Y el rabito, allá arriba, que sube, cuando el perro está en activo, o está activo, y esas grupas pequeñas, pues, son pobres, pobres. A la hora de empujar el perro hacia adelante, en el trote, en el galope, en la pelea, junto con otro congénere, o con una vaca, o con un jabalí, pues, no cumple la función, no puede, porque es una grupa deficiente, pobre. Bien, los posteriores, las extremidades posteriores, lo que denominamos el jamón, que sea poderoso, bien musculado, los corbejones medios, o sea, las angulaciones medias, pero con buenos tendones y buenos aplomos, paralelos, porque de lo contrario, el perro abacado y eso tiene, ahí ya le resta, le resta posibilidades. Las extremidades anteriores, es lo mismo, cuando hablamos de las angulaciones, que sean unas angulaciones considerables, para que camine largo, y si las angulaciones son pobres delante, el caminar es corto, corto delante y corto de detrás, o sea, que va con unos pasitos cortos cuando ese tipo, digo, cuando el perro depresionario tiene que tener un paso largo, poderoso. El cuello, el dorso, el cuello potente, fuerte, no excesivamente, tamaño medio, no corto, corto ni largo, y la línea dorsal, que no está ensillado el perro, ese aparente ensillamiento que hablamos con alguna frecuencia, inmediatamente después de la cruz, eso no es ensillamiento, es un aparente, pero no es, eso es consecuencia de que es que el perro es un poquito más bajo de cruz que de grupa, pero lo que es la línea dorsal, la línea, digo, la columna vertebral, es recta o ligeramente convexa, entonces esa es una morfología funcional, pero luego tiene que demostrarlo el perro, pero tiene que ser poderoso a la hora de trotar y de galopar, eso en las exposiciones caninas no se puede valorar, porque el perro en esa moqueta o en ese piso liso, llano, todo a nivel, no, el perro tiene que demostrarlo bajando y subiendo en el campo, cuando baja por un terreno inclinado, pedregoso o no pedregoso, cuando sube, ahí es donde hay que ver al perro, cuando baja y cuando sube, cuando baja en los terrenos inclinados, galopando, por ejemplo, o trotando, el peso recae en las extremidades anteriores, si el perro es flojo de extremidades, de huesos, de tendones, pues baja con dificultades y se le nota, a esos perros de exposición se les nota y a la hora de subir, galopando, por ejemplo, ese perro no tiene poder, no sirve, entonces es cuando baja, no al pasito y cuando sube al pasito, no, 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 el perro tiene que bajar galopando y trotando detrás de otro animal, detrás de un jabalí, detrás de lo que sea, pero con energía, con fuerza y subiendo es exactamente lo mismo y aguantar, aguantar, tiempo subiendo y bajando y vuelta a subir y vuelta a bajar, ese es el perro de presa canario, lo demás no vale para nada y no hablemos de si el perro tiene displasia de codos y si el perro tiene displasia de caderas, grado A, eso es lo ideal y codos limpios y luego el temperamento del animal todo está en la en el cerebro del animal en el ser humano es lo mismo una persona podrá tener una morfología muy correcta ser una persona de tamaño medio el exceso de tamaño también le imposibilita para determinadas actividades no tiene la resistencia del tamaño medio recuerdo que eso lo planteaba en una de sus obras Giovanni Papini aquel famoso escritor busquen en internet Giovanni Papini escritor y verán bueno decía el hombre de tamaño medio y a ser moreno mejor yo no sé si habrá una diferencia o no en ser moreno ser rubio ser pelirrojo dudo pero este señor lo planteaba se basaría en algo no lo sé entonces el perro de tamaño medio con una buena morfología y con temperamento que tenga un talante fuerte una seguridad en sí mismo ese perro es el que sirve y ese perro ese tipo de perro es el que se utilizó siempre a través de los siglos de los milenios para la caza mayor para la guarda para la defensa ahí vemos nosotros los cuadros de Goya de Rivera y otros pintores españoles donde soltaban perros tipo presa a las reses bravas vacunas bravas y tenían que someter ese animal y en otros países como Inglaterra también al ganado vacuno le soltaban perros y esos perros tenían que tener mucho coraje y una buena morfología poderoso una morfología funcional entonces cuando a mí se me plantea se me pregunta y lo he visto en alguno de mis vídeos que preguntan bueno y el perro de exposición no el perro de exposición y el perro de trabajo no existe ¿qué diferencias hay entre el perro de exposición y el perro de trabajo? siempre lo he dicho no hay más que un perro de presa luego que haya personas generalmente urbanitas que tienen sus perritos que los llevan a exposiciones a shows una y otra vez eso pasa en todo occidente básicamente en occidente yo he estado en Birmingham hace unos cuantos años con unos amigos allí se nos dijo que había unos 20.000 perros de distintas razas por lo visto es la exposición carina o show más numeroso del mundo con más mayor número de razas y de ejemplares entonces estos perros pues son de show pero es que no sirven para otra cosa y yo digo que me parece muy bien y lo he escrito anteriormente en artículos hace años de que las exposiciones caninas tienen que ser morfológicos como se llaman los caballos un morfológico y allí se puede apreciar las cualidades morfológicas de un caballo de un perro de determinados perros de ciertas razas como puede ser el perro de presa canario pero que esos perros luego tienen que cumplir su función para lo que fueron creados y para lo que se les selecciona así que desde mi punto de vista no hay perro de presa canario de exposición los convierten los convierten en perros de exposición y no hacen más que ir a las exposiciones para obtener premios para después vender hijitos de campeones y campeones de qué no a mí me parece bien que se presenten perros amorfológicos donde se puedan seleccionar ejemplares correctos en su morfología que son los aplomos la línea dorsal las angulaciones traseras y delanteras el porte en general teniendo en cuenta siempre el prototipo racial el estándar que está escrito en el papel de cada raza pero si a lo que vamos es a por premios pues no me interesa y me parece que eso flaco favor le hace a las razas esos son los shows recuerdo que cuando presenté yo personalmente a mí no me gusta presentar mis perros y muestra de ello y ahora expongo las razones cuando un señor presenta sus perros y esa persona es Manuel Curtó o Antonio Cabeza Salvamonte presenta sus perros los jueces se fijan en el en el propietario y dicen ah mira este es Manuel Curtó entonces ahí se puede prestar a darle menor calificación al perro menor de lo que se merece o más de lo que se merece y entonces mis perros cuando tenían que presentarse a confirmación de raza o a registro inicial los presentaran los presentaban otras personas Sergio Rodríguez Fraile que trabaja en el aeropuerto en Iberia es muy aficionado a los perros muy amigo mío Juan Carlos amigo de él más amigo de él que mío pero también es amigo mío y me presentaban los perros en Madrid en Talavera de la Reina y en otros sitios a confirmación de raza a registro inicial yo no los presentaba en Tenerife porque como yo era crítico a ciertos comportamientos del club comportamientos que eran indeseables pues entonces yo sabía que si presentaba mis perros me los di iban a dejar los últimos entonces se presentaban en la península con jueces que no fueran del club entonces tanto en Madrid como en Talavera Reina y yo presenté aquí en Tenerife perros míos a registro inicial no a registro inicial no a confirmación de raza en una ocasión que no se presentaron jueces del club no juzgaron jueces del club sino un juez peninsular entonces yo me enteré por la presidenta de la sociedad canina de Tenerife y presenté mis perros ahí sí me presenté yo con perros míos y amigos míos que presentaron perros míos y luego en Valls en Tarragona provincia de Tarragona también presenté mis perros presenté a Nito de Iremacurto a Inés me parece que era de Iremacurto macho y hembra de presa canario los dos con grado A y se presentaron también dos perras majoreras jóvenes radiografías radiografiadas preciosas pero claro quien juzgaba esos perros no era gente del club ni afines al club en Valls en Tarragona quien juzgó esos perros fue el señor Andrés Choclán Martos especialista en pastores alemanes y recuerdo que me dijo en un momento él no sabía yo pienso que él no sabía quién era yo no lo sabía yo sí sabía quién era él por las revistas caninas lo conocía por las revistas caninas y alguna entrevista que le habían hecho y me consta y me constaba de que era un buen juez era un buen juez este señor tenía un hotel o algo por el estilo en Tarragona en la provincia de Tarragona pero era de origen andaluz y yo tenía entendido que era un hombre pues escrupuloso a la hora de juzgar era un hombre honrado era un hombre ético bueno este señor cuando yo presenté mis perros en un momento determinado me dijo se nota que usted sabe presentar un perro y yo no dije nada lo escuché y no no le respondí bien Nito Direma Curto se llevó el primer perro tenía un tamaño medio era un perro con un muy buen talante con muy buena expresión de su conjunto se movía de maravilla buenas angulaciones delanteras grado traseras y le dio el primer premio y en hembras una hija grado A también ya lo he dicho bueno luego ya fuera de RIN terminado el juicio de los perros de presa me rodearon ciertas personas que presentaron perros de presa un joven de origen castellano que vivía en Barcelona luego con los años me enteré que se había ido a Barcelona a vivir otra vez no sé si era el pueblo de sus padres o el pueblo donde él había vivido y al final si no estoy equivocado ha dejado de criar perros y ya no tiene perros de presa ganario o si tiene alguno pero ya no va a exposiciones si no estoy equivocado no puedo afirmarlo a ciencia cierta pero me parece que no estoy equivocado bien yo a estas personas que vinieron a hablar conmigo como un poco arrogantes como con cierta animadversión hacia mi persona y hacia mis perros y yo les dije que no se preocuparan porque esos perros yo había ido a por la confirmación de raza y que para poderlos confirmar tenía primero que presentarlos a exposición y luego vino la confirmación de raza pero que esos perros no iban a pisar un ring más que yo quería la confirmación de raza para poder criar con ellos que era lo que nos obligaba la normativa y eso fue todo y el joven este que luego parece ser que se volvió para Castilla con sus perros su familia le dije que su perro desde mi punto de vista no estaba bien detrás y luego desde el punto de vista del estándar era más largo de la cuenta más porque una cosa es que sea un poco más largo 4 o 5 centímetros y otra cosa es que sea como un salchichón y ese perro era un poco largo más de la cuenta y la línea dorsal no era buena tendía no digo que fuera un ensillado clásico tendía a un ligero ensillamiento en la parte central de la columna bien pues este perro acabó vendiéndose me parece que para Brasil y el señor que lo compró por cierta cantidad de dinero una cantidad importante parece ser el señor que lo compró luego se lo vendió a un norteamericano no estaba conforme con el perro claro yo lo que planteo siempre es que aquellas personas que se entusiasman con los perros de presa canarios o con cualquier otra raza cuando compran si es cachorro que sea de padres libres de displasia cadera que exijan que le pidan al criador y si no que no compren eso es un grave error que se comete con mucha frecuencia y ese perro se vendió sin certificado libre de displasia cadera y luego claro el carácter tampoco no era ese perro arrogante equilibrado pero arrogante valiente perro que se le nota bueno pues los que lo compraron pues lo compraron pues porque había ganado premios tenía varios premios de exposición en exposiciones pero ese perro era bueno no era bueno no era bueno como la inmensa mayoría de los perros que han ganado en monográficas en muestras en campeonatos de España o en campeonatos del mundo no son buenos y entonces pues esos son los perros de exposición pero realmente el perro de presa canario no hay que clasificarlo como ha ocurrido con los pastores alemanes líneas de exposición y líneas de trabajo y yo sostengo que no hay más que un perro de presa canario el que sirve y el que sirve es el que tiene una buena boca una buena morfología buen carácter temperamento instinto de guarda lo que vengo diciendo desde hace bueno desde mis principios buenas caderas y buenos codos ese es el buen perro de presa canario eso no es ni de trabajo sino ni de exposición no vamos a caer en esa clasificación errónea o es un buen perro de presa canario o es un perro mediocre de presa canario o es malo entonces es como si dijéramos un caballo español o un caballo lusitano de exposición o un caballo español de de trabajo no 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 el caballo español se presenta a morfológicos a morfológicos no a shows y tienen que pasar una prueba de doma básica pero ahí en esa prueba básica se ve si tiene un buen paso un buen trote un buen galope un buen talante una buena morfología que previamente morfología funcional que ahí es donde se puede comprobar antes ya el juez lo ha juzgado ese caballo o a esa yegua los han juzgado ya en el morfológico y luego pasan los que quieren pero los que no pasan el morfológico o que no se presentan los compradores los interesados en el caballo español o en el caballo lusitano que son muy similares y el caballo lusitano es un descendiente en un porcentaje altísimo de sangre de caballo español algunas de las familias de caballos lusitanos son básicamente descendientes de caballos españoles los estudiosos del caballo lusitano lo saben pues no hay más que un caballo español no solamente hay digo y solamente hay un caballo lusitano el bueno el que funciona el que funciona con un jinete encima lo demás carece de valor aquellos ganaderos que crían caballos españoles cuyos caballos sementales no han sido montados han demostrado calidad no sirven y aquellos ganaderos de caballos españoles que no montan sus yeguas que son la mayoría cuidado cuidado porque muchos hijos de esas yeguas no salen buenos caballos entonces volviendo al perro de presa canario y eso lo podemos hacer extensivo a otras razas de guarda defensa como son el bullmastiff el filo brasileiro el cane corso el mastín napolitano y otros no son buenos tienen que demostrarlo pues yo lo que preconizo es que el perro de presa canario reúna esas cualidades morfológicas y funcionales la funcionalidad es la que cuenta no solamente que corran sino que tengan temperamento a la hora de hacerle frente a un jabalí o a un enemigo humano que entra a robar y el instinto de guarda porque puede ladrar ese perro en su recinto en su nave industrial en su chalé en su finca pero luego no tener la firmeza de carácter como para hacer frente al delincuente o al simulado delincuente porque se se comprueba pues eso con el que hace de enemigo el figurante y el perro tiene que responder de verdad entonces no hay más que un perro de presa canario el bueno no el de trabajo y el de exposición me niego a aceptar eso me niego a eso así que ténganlo en cuenta y compren perros de presa canario de criadores sean los que sean en Canarias Tenerife o Gran Canaria sea en Europa sea en América que tengan calidad no les quepa la menor duda que hay mucho garantizado cuando compran hijos de perras y perros de calidad pero de calidad que reúnan todas estas cualidades que estoy exponiendo y que vengo exponiendo en todos mis vídeos un cordial saludo pongan en sus vidas un buen perro de presa canario y si les ha parecido interesante este vídeo denle like para ver más